Geranio. Planta de jardín, detallos carnosos y ramosos, hojas grandes y fragantes, de borde ondulado, flores de vivos colores, enumbela apretada y fruto en cápsula, unidos de 5 en 5, cada uno con su semilla. Flor de esta planta, de color rojo, rosa, lila o blanco principalmente. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!